hola amigos en vídeo anterior les había enseñado cómo colocar contraseña en windows 10 y en este vídeo les quiero enseñar cómo quitar esa contraseña o cómo cambiarla es prácticamente el mismo proceso vamos a ingresar a la barra de tareas vamos a dar clic derecho configuración nos vamos a la parte superior izquierda inicio ahora nos vamos a cuentas y en la parte izquierda nos vamos opciones de inicio de sesión damos clic y aquí donde dice contraseña dice cambiar la contraseña de tu cuenta vamos a dar clic en cambiar y vamos a colocar la contraseña actual con la que estamos entrando hoy en día a nuestro ordenador damos clic en siguiente y nos aparecen las casillas para colocar una nueva contraseña si usted lo que quiere es cambiarla van a colocar acá pues la nueva contraseña la colocan acá en este campo vuelven y la escriben para confirmarla y en este espacio van a colocar el indicio de contraseña que colocaron anteriormente antes de crear la contraseña bien si lo que ustedes quieren es quitar la contraseña es decir dejarlos sin contraseña pues van a dejar este y este espacio en blanco es decir sin contraseña yo en este momento tengo contraseña y la quiero quitar entonces voy a colocar mi indicio de contraseña bueno antes de dar siguiente voy a comprobar bueno mostrarles que no puedo ingresar sin contraseña bien si no estoy mal en el vídeo no se puede visualizar pero en ese momento me está saliendo la opción de contraseña estoy dando clic en entrar y me dice la contraseña no es correcta doy clic en aceptar coloco la contraseña y pude ingresar bien ahora voy a dar clic en siguiente una vez de dejar estos dos espacios en blanco o haber colocado la contraseña colocamos el indicio de sección y perdón de contraseña y siguiente finalizar nos dice que está cambiando la contraseña bloqueo mi equipo doy clic en iniciar sesión y ya pude ingresar sin contraseña es decir la quite bien les recuerdo si lo que quieren es colocar acá es contraseña la colocan acá acá y el indicio de sección si lo que quieren es dejarla sin contraseña van a dejar estos dos espacios en blanco y el indicio de contraseña siguiente y finalizar y listo eso es todo bien amigos muchas gracias por ver el vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos